Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria, de los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como compas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda Que nunca se ha de volver a la mesa Caminante no hay camino, sino estela Se hace camino al andar Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten destino Yo la voz de un poeta grita Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, beso a beso Murió el poeta lejos de rogar, descubre el polvo de un país vecino Cuando de nada no sirve reza Al alejarse me vieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso Cuando el filguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve reza Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, beso a beso 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 Golpe a golpe, beso a beso